Hoy, tras millones de años en evolución, caminamos erguidos sobre un planeta que también ha cambiado. La huella transformadora de nuestra civilización es evidente, y como seres responsables de nuestras acciones, hemos creado herramientas que nos permiten garantizar la recuperación y conservación del ambiente. Mantener el equilibrio de los ecosistemas y promover el desarrollo sostenible son premisas fundamentales en las políticas ambientales de cualquier país. En Colombia particularmente, contamos con el Sistema Nacional Ambiental, que reúne el conjunto de instituciones, personas, orientaciones, normas, actividades, recursos técnicos, recursos financieros y programas que facilitan la puesta en marcha de los principios generales ambientales establecidos en la normatividad ambiental del país. Este Sistema Nacional Ambiental ha permitido convocar a los diversos sectores involucrados en temas ambientales, entidades públicas, organizaciones sociales y empresarios privados, con el fin de promover un modelo de desarrollo sostenible a través de un manejo ambiental descentralizado, democrático y participativo. El Sina es liderado por el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible en cumplimiento de su labor misional como organismo rector de la política y la normatividad ambiental. El MADS, como se le conoce comúnmente, es la entidad que genera alineamiento sobre la gestión de los recursos naturales renovables. Orienta y regula el ordenamiento ambiental del territorio para la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y del ambiente de la nación, a fin de asegurar el desarrollo sostenible del país. Internamente, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible cuenta con cinco direcciones técnicas y 30 oficinas de apoyo, especializados en orientar la gestión ambiental del país en diversos frentes. Inicialmente, nos encontramos con la Dirección de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbana, a la que le corresponde el diseño de la Estrategia de Planes de Postconsumo, la Unidad Técnica OZONO, UTO, UTO y la promoción de las compras públicas sostenibles. La Dirección de Asuntos Marinos, Costeros y Recursos Acuáticos, da orientaciones para la conservación y el uso sostenible de este tipo de ecosistemas y promueve la protección de la biodiversidad asociada a través de políticas y regulaciones para su gestión integral. La Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos es la encargada de aportar los elementos técnicos para la elaboración de la política y la regulación de la biodiversidad y realizar el seguimiento y evaluación de las mismas. Propone políticas, regulaciones y estrategias para la creación, administración y manejo de las áreas de reserva forestal. Desde la Dirección de Cambio Climático, se proponen los elementos técnicos para la elaboración de las políticas, planes y programas relacionados con el cambio climático, en materia de adaptación y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. La Dirección de la Gestión Integral del Recurso Hídrico orienta la regulación y los instrumentos de ordenamiento ambiental territorial basados en el agua. La Dirección de Ordenamiento Ambiental y Coordinación del Sistema Nacional Ambiental orienta la creación de espacios y mecanismos para facilitar la administración, fortalecimiento, articulación y mutua cooperación de las entidades que integran el Sistema Nacional Ambiental. Apoya y lidera los procesos de planificación de las autoridades ambientales, en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación del Ministerio. Finalmente, se debe mencionar a la Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles, encargada de diseñar, asesorar, hacer seguimiento y evaluación a los instrumentos y herramientas económicas, financieras y tributarias para la promoción de la conservación, recuperación y sostenibilidad del ambiente y los recursos naturales. Este es, a grandes rasgos, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que como mencionamos anteriormente, es el ente rector del SINA. Pero este gran Sistema Nacional Ambiental, además está integrado por 34 corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible, que actúan como autoridades ambientales para las regiones. Las corporaciones autónomas regionales tienen por objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales renovables, así como dar cumplimiento y oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Cinco institutos de investigación se suman además a la notable lista de integrantes del Sistema Nacional Ambiental y su función es dar el soporte técnico y científico para la toma de decisiones. El Instituto de Investigación de Recursos Biológicos, Alexander von Humboldt, el Instituto de Estudios Ambientales y Meteorología, IDEAMN, el Instituto de Investigaciones del Pacífico, el Instituto de Investigaciones Amazónicas, SINCHI, y finalmente el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, INBEMAR. Hacen parte también del Sistema Nacional Ambiental ocho autoridades ambientales urbanas, ubicadas en algunas de las principales ciudades del país, Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Buenaventura y Bucaramanga. Dichas autoridades, además de otorgar las licencias ambientales, concesiones, permisos y autorizaciones para el ejercicio de actividades o la ejecución de obras dentro del territorio de su jurisdicción, también tienen la responsabilidad de efectuar el control de vertimientos y emisiones contaminantes, disposición de desechos sólidos y de residuos tóxicos y peligrosos, al igual que dictar las medidas de corrección o mitigación de daños ambientales, e inclusive deben adelantar proyectos de saneamiento y descontaminación ambiental local. El Sistema Nacional Ambiental cuenta, por otra parte, con Parques Nacionales Naturales, entidad encargada de la administración y manejo del Sistema de Parques Nacionales Naturales y la coordinación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Todo este conjunto de entidades de orden gubernamental mencionadas anteriormente constituyen el denominado SINA, institucional, básico o estatal, que suele reconocerse comúnmente como el grupo de instituciones que, de manera exclusiva, constituyen el Sistema Nacional Ambiental. Pero con el mismo nivel protagónico en la gestión, hacen parte del SINA otras entidades estatales que desempeñan funciones vertebrales y que se conocen como SINA Territorial. Es el caso de los entes territoriales, municipios, departamentos, territorios étnicos, donde debe ejecutarse la Política Ambiental Nacional a nivel local con asesoría de la Dirección de Política Ambiental, DPA, del Departamento Nacional de Planeación, DNP. El SINA sectorial o transectorial está representado por los ministerios, algunos institutos y demás entidades estatales con responsabilidades ambientales, tales como INVIAS o CORPOICA. Son también actores de los organismos de control como la Contraloría, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo delegadas en lo ambiental. Los actores no estatales que conforman el SINA, el llamado SINA social, están encabezados por las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones comunitarias, de base o de segundo grado, y las organizaciones étnico-territoriales, representantes de pueblos indígenas, afrocolombianos y o campesinos. Actores revelantes son también las universidades y organismos de investigación científica y tecnológica. El sector privado y los diversos gremios de la producción tienen un rol fundamental en la construcción de modelos sostenibles de desarrollo y deben articularse con los demás actores del sistema, especialmente en la consolidación de un modelo de crecimiento verde de largo plazo, una de las principales estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. Como se observa, prácticamente todos los colombianos organizados en torno a acciones ambientales son actores del SINA y, por lo tanto, responsables de su construcción colectiva. Por eso, uno de los más recientes proyectos de fortalecimiento del sistema se denomina Somos SINA. Somos el Sistema Nacional Ambiental Colombiano, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Todos por un nuevo país. Paz, equidad y educación.